Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Captain, se va a ser Dream Team Y bueno, ahora seguimos con los siguientes eventos que esta vez nos toca utilizar al equipo azul Así que vamos a revisarlo rápidamente, el del Challenge Road Espero que a los nuevos, que más que nada para esto es la serie que estoy haciendo Para los nuevos puedan utilizar estos jugadores que son gratis Y además bien utilizar algunos que son gratis y utilizar otros que ustedes hayan sacado de ruleta ¿De acuerdo? Especialmente los nuevos de Free to Play Los nuevos jugadores Free to Play que son bastante, bastante fuertes de hecho Y estoy seguro que los nuevos de Raid de la japonesa van a ser igual o igual de fuertes que los de ahorita Los que hay en la japonesa, los que faltan, perdón Los que faltan que salgan aquí, que ya están en la japonesa Me parece que han de ser bastante, bastante fuertes No lo sé, no estoy seguro Ahorita vamos a utilizar un equipo azul, así que vamos con Nita que es azul por completo Entonces vamos a editar nuestro equipo Vamos a ver los jugadores azules que podrían utilizar como Free to Play De acuerdo, uno creo que aquí hay varios azules que son bastante, bastante buenos Y que deberían utilizar aunque tuvieran algún otro portero De hecho, caray Que de hecho ya me escucharon decirlo Es el portero Yusso Morisaki Y es bastante, bastante bueno, caray A la hora de ser el portero, caray Por ejemplo, yo tengo este Gino Hernández que está aquí La mano derecha de oro Definitivamente este Yusso Morisaki es mucho mejor que este Gino Hernández Así que si lo tienen y no tienen otro arquero Deberían de poner a este Yusso Morisaki Me traiciona el subconsciente A Yusso Morisaki como arquero También tenemos a este que tiene el SGGK Punch No recuerdo de donde sale este Genso Pero lo podrían poner Este Gino Hernández que tiene el One Handed Catch También lo podrían meter a jugar Claro que lo tienen que subir hasta SSR De acuerdo Pero también tenemos a este Salinas Que es bastante bueno También del evento de Sudamericanos Y también tenemos a este Yusso Morisaki Que es bastante, bastante bueno Con su técnica S, de hecho Entonces este Yusso Morisaki Por el momento es el que vamos a dejar Llega hasta 10.000 Sumando la velocidad y la técnica Llega hasta 10.000 en el puño, caray Con el 15% de, más de que te dan los jugadores Algunos jugadores, de acuerdo Entonces vamos a la defensa ahora En la defensa no tenemos muchas opciones Bueno al menos yo no las encontré En los que tenía aquí, de hecho Vamos a verlas De hecho ya están todos utilizados No tenemos a ninguno aquí Lo único que me faltó utilizar Quizás haya sido a este Jun Mizugi Que fue de evento de tickets plateados No, bronces Fue de tickets bronces Este, bueno Entre todos los tickets Dorados, plateados, bronces y normales Ese me parece que era de bronces Era bastante fácil conseguirlo también Tenemos a este Takeshi Kishida Que es del evento Donde suben de UDR a UR Tenemos a 3 jugadores aquí de este tipo A este Okano y a Misaki De hecho Entonces este es otro defensa Que pueden utilizar Luego tenemos a Hanji Urabe El dios Urabe Que está en la tienda ahorita Bastante, bastante bueno Uno de los mejores jugadores Free to play que hay de hecho Este, tenemos a ese Makoto Soda Que es también bastante bueno Del evento samurai anterior Da el 5% a los jugadores azules Entonces es bueno Este Robson Que también es una gran defensa De hecho Desafortunadamente todavía no le entreno Pero bueno Ahí lo tienen también En nivel 1 Y este Galvan Que es de los eventos sudamericanos Que pueden llegar a ser hasta UR Entonces es bastante, bastante bueno Luego en la contención Tampoco hay mucho de donde elegir realmente Me parece que nada más hay 2 jugadores Y ya lo estoy utilizando ahí Se puede ver Si, ah no También tenemos este Hanji Urabe Que tiene el pase preciso Que lo pueden farmear En el escenario Bueno En el último escenario Del primer nivel En nivel fácil O en nivel normal creo Bueno fácil La primera que hay hasta la izquierda Te pide 6 de estamina Este, ahí pueden farmear Ese pase preciso Que se lo podrían dar También a este Taro Misaki Por ahí es de donde salen Los Taros Misakis Con nivel 40 De pase De acuerdo Entonces este En contenciones tenemos A este Jun Misaki que es un R También que subió hasta UR Pero este tuvo su evento Especial para el solo Entonces este Lo lleve hasta UR Y pues ahí lo tienen Y también tenemos a este Shao De evento de Raid Que lo pueden utilizar Lo pueden farmear También Yo llevo nivel 9 No es algo Que me interese mucho Pero poco a poco Los voy farmeando a todos Luego nos vamos con Los medios centrales Atacantes Los medios centrales Atacantes Aquí si tenemos varios De hecho Aquí si tenemos varios Tenemos este Fredericks No lo quería seleccionar A Fredericks Lo tenemos Tenemos este Juan Díaz Que es del evento De sudamericanos También Aquí si se preguntan Por qué tengo tantos Taros Misakis Es por si llega a salir Me llega a salir otro Taro Misaki Que necesite el pase preciso Entonces este es el único Que se lo puede pasar De acuerdo Por eso tengo Otros Taros Misakis Viene otro Taro Misaki Que tiene el Champang Duo Y también este El Sid Pierre Que tiene el drible artístico Bastante bastante bueno Y por último Tenemos el contra Ballesta Subasa Osora Bastante bastante bueno Yo en este momento No lo voy a meter Porque Número 1 es nivel 1 En el tiro Y número 2 Los demás Son mejores De acuerdo Y por último Tenemos Ah no Ya está Por último si tenemos A este Aoi Shingo Que tiene Es de Raid Me parece Bob and Weeble Dribble Perdón Bob and Weeble Dribble Tenemos a este Taro Misaki Que es de los jugadores Que insisto Que se huyen de R a UR Igual a este Toshiya Okano Y por último Este Zawada Que en el evento anterior Lo debieron de haber conseguido Y no es tan malo Que digamos Entonces Es bastante Bastante bueno De acuerdo Por último Nos vamos a la delantera Que ahí Hay un pequeño problema Porque realmente No hay muchos Delanteros azules Que sean gratis Y que sean buenos En el caso de aquí Tenemos a este Santana Que puede subir De nivel R a UR Por ahí ya tengo Nivel 11 Entonces este ya puede ser SR Este es nivel Ah tengo dos de nivel 11 Entonces ya casi Me llega para el SSR también Que se vuelve a SSR Tenemos a este Hajime Taki Con el Bullet Shot También lo podríamos meter No lo meto ahorita Porque este Shunita y Santana Son mucho más fuertes Que él De acuerdo Tenemos este Ryomahino Que es del evento De puntos Igual que tiene El Dragon Pass Tenemos a este Leo Que es Leo Leo que es bastante bueno Desde la tienda De Liga También Tenemos este Shunai Que tiene El Kaiser Dribble Bastante Bastante fuerte Farmeable También Y tenemos a los dos Ricardo Espadas Overlapping Dribble Y este que fue de evento Trick Shot EX Que fue cuando estaba Este Shizaki Con la intercepción Más 20% Todos intercepción Más 20% Entonces es bastante bueno Ese Ricardo Espadas También a la hora de tirar Insisto Yo no lo estoy metiendo Porque tengo jugadores Más fuertes En la cancha Ya Tenemos también a este Masao Tachibana Desafortunadamente No tenemos a un Kazoo No tenemos al Kazoo Que Que El otro Kazoo ¿Dónde está? No lo sé No está Kazoo Aquí en los azules Entonces no podemos Utilizar sus técnicas Para De tiro ¿De acuerdo? Bueno al menos El Skylab No podemos utilizarlo Y tenemos a este Shunita Con el Falcon Pass Nivel 80 Y a Carlos Santana Con el nuevo Fútbol Brasileño Y el Golden Flying Golden Flying Drive Shop ¿De acuerdo? Entonces Este lo regalaron También a Santana Este Shunita También lo podían farmear En el evento anterior De Samurais Si no los tienen Pues consigan a otro ¿De acuerdo? No es tan difícil Entonces Me parece que eso es todo Por parte de este Equipo Ya saben Insisto Si tienen jugadores Que pueden reemplazar A estos jugadores Por favor Háganlo Una vez más Mi formación es 4-1-2-1-2 Con los azules Más 10% En el tiro ¿De acuerdo? Entonces Vamos a dejar Que la computadora Lo juegue Una vez más Me parece que Esto es Nada más Meter un gol Y ya Y el siguiente El 6 Me parece que es Ganar Ganar el partido Igual que el Road Challenge 2 Me parece Entonces Pueden ver que la computadora Tiene también 100.000 de poder Me parece O 85.000 No lo sé 100.000 100.000 850 Por ahí estaba Por ahí estaba muy cerca 100.000 y 85 Ahí lo tienen Es el equipo Nos vamos a enfrentar Contra puros rojos Y contra Matsuyama ¿De acuerdo? Y el delantero Que no me acuerdo Cómo se llama Entonces Este Vámonos directo Esto no debe de ser Difícil Un tiro Y listo Se acabó ¿No? Creo que debe de Acabarse aquí el partido ¿No? Le tenemos que ganar Entonces No, no, no ¿Cuáles son las condiciones? Déjenme ver algo ¿Por qué aquí Las condiciones? Ah Es meterle dos goles Meterle dos goles Ah no Usar una habilidad especial Meter un gol Con una habilidad especial Ni siquiera me había dado cuenta Fue Santana El que utilizó Su Golden Flying Drive Shot Entonces Una habilidad A De hecho En este caso Hubiéramos metido A este Leo Que tenía el Strong Shot Por ahí hubiéramos metido A alguien que tenga Algún tiro especial Nivel A Nivel C Inclusive Inclusive Cualquier nivel Porque Inclusive el tiro de Nita Fue normal Y le metió gol Entonces Un poquito más potenciado Hubiera sido fácil Realmente Entonces ahí lo tienen En el nivel 5 Sigue el nivel 6 Si De acuerdo Ahora si vamos a ver Las condiciones Azules nada más Genial Tengan en cuenta Que aquí dice Como iniciadores Son como titulares Los jugadores azules Titulares Entonces Creen su equipo titular Azul Por más feo Que le salga Inclusive Y Después en el Medio tiempo Me parece que si Pueden meter A diferentes jugadores De acuerdo Entonces Intenten hacer eso También Por si es que no pueden De hecho Estos son los más fáciles Deberían de poder Sin ningún problema Pero aún así Estoy haciendo esto Para que sea Desde el principio Y que nadie Tenga problemas Para los nuevos Para los que No saben Igual Ya no podría ser Uno Este Un tutorial Un poco más sencillo Porque Realmente Tendría que estar Agarrando jugadores Que Que realmente Pues Estaría muy difícil La verdad Estos son gratis Estos se los han regalado Durante lo que va del juego Lo lamento mucho Para los que hacen Reroll Los que hacen Reroll Pues lo lamento No es No van a poder Utilizar a jugadores Que existieron antes O para los nuevos Que empiezan a jugar No van a poder utilizar Estos jugadores Que yo estoy utilizando Algunos Pero los que ya tienen Tiempo jugando Digamos Tres meses Pueden conseguir Todo Deberían de tener Todos estos jugadores Que yo estoy teniendo De hecho Entonces Este Luego voy a intentar Buscar jugadores Que sean más recientes Que sean jugadores De raid Que sean jugadores Este No se No se como explicarlo La verdad Pero que sean fáciles De conseguir En este preciso momento De acuerdo Pero estos son los Este Esto ha sido lo que Nos ha dado K-Lab Durante Bueno Desde que inicio el juego Porque no he tirado a nadie Yo no me gusta tirar A los jugadores Así que esto es Lo mejor Que nos ha dado K-Lab De acuerdo Por ahí hay otros jugadores Que también eran azules Que eran bastante fuertes Pero Por ejemplo El Ishizaki Me parece El rojo Era free to play Con 25 tickets dorados Lo conseguías Pero era bastante difícil Conseguir los tickets dorados Especialmente Si no tenías federación Entonces Este También era free to play Y si algunos lo tienen Y muchas felicidades Porque es uno de los mejores Ishizakis También que hay Pero bueno Ahorita ya están viendo Este evento Es bastante Bastante fácil Con los jugadores azules Que estoy trayendo Que son free to play Completamente free to play Entonces Este No hay pretexto Recuerden que Si no tienen a estos jugadores Y tienen mejores Obviamente Utilícenlos a los mejores No utilicen a estos Que yo traigo Por ejemplo Este Santana No es tan bueno Pueden utilizar A otro Santana De hecho A Shun Mita Si tienen al del Dreamfest Utilicen al del Dreamfest No se Hay varios jugadores Schneider Schneider Que es el joven emperador Es super dupe Para todos Napoleón azul Inclusive Es bastante Bastante fuerte Entonces Tienen de donde elegir A sus jugadores De acuerdo Bueno Entonces Por ahorita ya lo dejamos Hasta aquí El siguiente Sería el 7 Y no se si puede Hacer el 8 También al mismo tiempo Pero vamos a ver Una vez vamos a verlo El 7 y el 8 Para ver De que se tratan Porque no recuerdo Formación 4-2-1-3 Bastante fácil Y jugar con SR O menos el 8 Entonces van a estar fáciles Muy fáciles Con los jugadores No hay restricción ahora Así que podemos Utilizar lo que queramos De acuerdo Eso lo haremos En el próximo video Y por mientras Pues yo me despido Espero les esté gustando La serie Dejen su like Si sí Suscríbanse Si no lo han hecho Que les sale gratis Insisto Y compártan el video Si pueden De acuerdo Yo por mientras Me despido Y pues Hasta luego Échale ganas